Soy Gloria Vilches y soy la coordinadora de audiovisuales del CCCB. Me ocupo sobre todo del programa de cine que se llama Excentric y tenemos un archivo, una programación estable y dedicada sobre todo al cine experimental y al cine de artistas. Aparte del trabajo como más de gestión cultural, este trabajo ha ido derivando, me ha ido especializando a lo mejor en un subgénero específico que tiene que ver con la apropiación, el collage, el found footage y de alguna manera también es un punto de contacto entre lo que es mi profesión y lo que siempre ha sido mi afición. Durante esta semana, por las mañanas, sobre todo ha habido un taller práctico en varias sesiones en las que los matriculados, sobre todo, eran muy prácticos, realizaban sus propios collages pero guiados por una serie de pautas, unos ejercicios que yo planteaba y que les obligan a no trabajar como lo hacen habitualmente, sino a cambiar un poco esa perspectiva y a probar diferentes técnicas. Antes de este taller hubo una sesión, que era una charla que titulamos Dichosos los ojos y en ella se podría entender como una especie de sesión previa a la parte de taller en la que sí que es más pasiva por su parte y lo que yo hago es verter una cantidad enorme de imágenes de collage de todos los tiempos. Utilizo un powerpoint y vamos como saltando entre diferentes épocas pero sobre todo voy estableciendo temáticas bastante recurrentes, diferentes estilos o escuelas dentro de lo que es el collage y técnicas muy distintas que luego para el taller son útiles porque dan muchas ideas. En esta charla sí que no doy una visión ni histórica ni teórica estricta, sino que realmente es un poco mi punto de vista, mis preferencias y las cosas que más me han interesado a mí y que pienso que pueden ser útiles también para los demás. Tanto la charla como el taller se centraban en el collage sobre papel entonces por las tardes hemos programado dos sesiones, una de proyección de cine, entonces ya era collage más movimiento, más animación. La primera de ellas era una sesión de diez cortos de los cineastas más experimentales, sobre todo más conocidos, que se han dedicado, que han hecho collage animado, sobre todo en stop motion, aunque hay otras como por ejemplo Van der Beek o Robert Breer, serían como los pioneros y luego otra gente incluso hasta llegar a la actualidad con Lewis Clarke, Martha Colburn, diferentes cineastas de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, Polonia, Austria, así países con bastante tradición. También vimos una película de Isabel Herguera, que es de aquí de Donosti, y estuvo ella enseñándonos además los documentos originales de la época con los que elaboró la película. Eso fue la primera sesión, y la segunda sesión es un largometraje que se llama Las Margaritas, ya es muy distinto, y es un largo de ficción con personas, dos protagonistas, dos actrices, pero sí que la idea de collage recorre y atraviesa toda la película. Tanto por la parte de experimentación y en el montaje hay como muchos cortes, muchos saltos, la película no tiene una narración convencional, sino que son sketches que serían perfectamente intercambiables, y va muchas veces a trompicones, hay cortes muy abruptos, como sucede en el collage, luego también incluso en el diseño de arte de la propia película, las paredes de la casa de las protagonistas están cubiertas de collage, y luego hay una secuencia mítica en la cual las dos protagonistas sacan unas tijeras y empiezan a hacer como unos gestos así de cortar, y se les separa la cabeza y los brazos del cuerpo, y la propia película se parte en trozos y se recompone. Y bueno, también esta película conecta muy bien con esta idea de collage en el sentido de dadaísta, anarquista, transgresor, que utiliza la burla, la sorpresa, para cambiar un poco la perspectiva del espectador o de lo que espera de la película. Para mí hacer esta semana, esta actividad dedicada a collage en Donosti precisamente, es muy emotivo, porque es la ciudad donde nació y vivió el que para mí es no solo el cineasta, el artista de los más importantes para mí, que es Iván Zulueta. Y también él, su figura encarna estos puntos de contacto entre estos dos caminos que hemos tratado aquí, por un lado el cine y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la creación gráfica, él pintaba, hacía collage, hacía estos carteles para películas, collage aplicado a otro tipo de cosas, y sus películas, muchas de ellas son películas de found footage apropiadas, y muchas de ellas son incluso collage de imágenes. Incluso yo utilicé en la presentación de esta semana una expresión que viene de un título de una de sus películas, que es masaje, masaje visual. Todas estas imágenes que estamos viendo, cuando pasas incluso a las hojas de una revista, te estás haciendo una especie de masaje visual a partir de todo este cúmulo. Y no solamente me gusta o me emociona estar en Donosti haciendo esto, por Iván Zulueta, que es, como digo, esta figura que me ha marcado no solo a mí, sino a toda mi generación y a muchísimos cineastas y muchísimos artistas, sino también porque, claro, es difícil separar lo que a uno le gusta y con lo que uno trabaja, el audiovisual, las películas, por ejemplo, no son solo imágenes, son también sonido, entonces la música también para mí es muy importante, y también de aquí es uno de mis grupos favoritos, bueno, varios, porque han ido evolucionando, las aventuras de Kirian, Le Mans, ahora Singel, y bueno, he utilizado también Family, y hemos utilizado, por ejemplo, la música en alguna de estas prácticas que hemos hecho en el taller, intentando que los participantes asociaran o convirtieran, traducieran una música determinada, precisamente he puesto estas canciones de los músicos que a mí me gustan, y que lo tradujeran en imagen, en un colánsito, en una composición, intentando trasladar ciertos ritmos o cadencias o ambientes que genera una canción o ciertas temáticas, trasladarlo al papel, intentando hacer esa traducción a colores, formas, ritmos, maneras de recortar. Gracias.